Magallanes TV Preparado Máximo Nelson El envío, Rony del Pitcher Nelson, se lo pasa Romero Hernández Y los nueve dentes del Magallanes Por tercera temporada consecutiva A la gran final del Béisbol Profesional Venezolano Reina la alegría dentro del dodado magallanero Luis Blasini, gerente del equipo Luis, un paso más, otra gran final ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hemos hecho un gran robin hasta el momento Todavía tenemos la posibilidad de quedar primero y arrancar en casa Y vamos a luchar por ello No se ha acabado todavía Siempre se dice que hay que buscar a Pitcher Y en esta liga el Pitcher es el que manda ¿Dónde está la mente de Blasini? ¿Han habido algunos contactos por allí? Bueno, para muestro un botón Nosotros estamos en esta final gracias al Pitcher de Magallanes La liga en el round robin El bateo quedó muy por arriba del Pitcheo Y nuestro Pitcheo fue el más consistente a lo largo del round robin Al igual que el de Caribe, debo reconocerlo Estamos en medio de una celebración Pero hay que preguntarte ¿Vamos a ver a Santana en la final? No nos puede decir nada Nosotros queremos, él quiere Todo va a depender de cómo esté él Si está 100% para lanzar Seguramente va a ser de la partida ¿Yan Machi? Está en veremos El día martes en Valencia Tenemos una llamada de conferencia Con el gerente de Los Gigantes Y de allí Estamos optimistas Pero no hay nada seguro Tus palabras a la fanática de Magallanera Bueno, muchas gracias por este apoyo Durante todos estos años En mi sexto año como gerente Gracias a Dios vamos a la cuarta final Vamos a luchar por este tricampeonato Va a ser un A diferencia del año pasado Va a ser una serie muy muy pareja Donde los pequeños detalles Van a marcar la diferencia Y nosotros vamos a estructurar El mejor equipo posible Para afrontar esas series Felicidades Luis a celebrar A ti mi vida Presidente Magallanes De la Fundación Magallanes de Carabó Tenía que llegar hoy A presenciar ese pase a la final Josie Palmizano Coméntanos Josie Ya estamos en otro final Siempre he estado en todos los juegos Fuera de casa He acompañado al equipo Por supuesto Porque hemos creído en este proyecto Que se realizó hace muchos años atrás Y bueno Ahora estamos de cero Vamos a tratar de reforzarnos Con las personas indicadas A través de un petit comité Entre el cuerpo técnico Y la comisión deportiva Para tratar de lograr Un Una nueva campeonato Que no va a ser fácil Pues Querida De eso Ategui Sabemos que están bien reforzados Y bien blindados Para darnos una buena pelea Quedan unos juegos pendientes Josie Uno de ellos en Valencia El llamado a la afición A que apoyen Son importantes De cara a la selección Y abrir en casa Por supuesto Nosotros estamos ahorita Enfocados en quedar de primero Y vamos a batallar Con Caribe Para tratar de empezar en casa Y escoger de primero Vale Que siga el buen momento Josie Gracias, gracias Saludos a todas las predicadas Palabras de Josie Palmizano Presidente de la Junta Administradora de Navegantes Del Magallanes Y bien amigos de Magallanes TV Por tercera temporada consecutiva Navegantes Del Magallanes Reinscribe su nombre En la gran final de la pelota profesional venezolana Se logró el cometido Almirante Bueno yo Nunca perdí el enfoque De hacia donde íbamos Navegamos con aguas turbias Por un par de semanas Pero Gracias a Dios Y a la Virgen Estoy haciendo lo que quiero hacer El apoyo a mi familia Que ha sido fundamental Para estar aquí Y bueno Gracias a Dios Pues todos estos jugadores Han hecho el trabajo Esta noche Orgulloso de cada uno de ellos Porque mira Hubieron momentos Bastante difíciles Donde las cosas Pudieron ir en otra dirección Pero mantuvimos la karma La dinámica de grupo Que mantuvimos Durante todo el año Y en las situaciones difíciles Pues nos llevó hasta donde estamos No es un secreto Carlos se tardó El avanzar al round robin Pero fue muy rápido El llegar a la final ¿Dónde estuvo esa clave? Mira El enfoque diario El enfoque diario Uno a uno Con los juegos Tan cerrados Y el relevo Trabajando Sobre la marcha De verdad Que no nos daban cuenta Una vez me dije Bueno ¿Por qué me siento tan cansado? Llegaba al hotel Y me acostaba Y el otro día Estaba cansado Pero imagínate Llegamos a las 3 A las 2 A las 4 De la carretera Pero bueno Valió la pena Valió la pena Carlos Quedan unos jueguitos Importantes Para mantenerse En el primer lugar Abrir en casa Seleccionar refuerzos ¿Qué piensas de esos juegos? ¿Y dónde va a estar enfocado La selección para la final? Bueno Ahora no te puedo decir Donde Si te podría dar Un humito blanco Pero ahora En este momento Lo que quiero hoy Es celebrar Con mis muchachos Y mañana Bueno Mañana Hacer otro día Saldrá el sol Y veremos Qué vamos a hacer ¿A quién dedicas Este pase A la final? El triunfo Como siempre A esa mujer Que me dio Que me dio Lo que soy Gracias A celebrar A Carlos Palabras de Carlos García El almirante A través de Magallanes TV Y ahora Vamos a la celebración Otra gran final Tercera consecutiva ¿Qué nos puedes decir? Ah mira Contentísimo De verdad Este reflejo De todo el trabajo Que se ha hecho Durante todo el año Y mira Estamos a un paso De estar Tú sabes Titularnos otra vez campeón Este La cosa no termina aquí Tenemos que seguir jugando Y bueno Mira Contentísimo Por todo Lo que han hecho Los muchachos Este año Andy fue muy rápido Ese pase a la final ¿Qué nos puedes comentar Sobre ellos? Se enfocó el equipo Todo hizo El resultado necesario Sí, bueno Yo siempre hice énfasis En que teníamos que Este Ser más consistente En el picheo Y Dependiendo De lo que pasara Con el picheo Podíamos Tener mejor resultado En la de Raul Robby Mira De hecho pasó así El picheo nos respaldó Bastante En cada juego Y mira Logramos clasificar Bien rápido Amale Otra gran final Mira Agradecido De verdad Con Dios De todo lo que ha pasado Todo lo que hemos vivido Y mira Súper contento Contento de verdad Ayudando al equipo Día a día Como puede ver He pichado mucho Pero Como todo Uno Sigue haciendo el trabajo Pues La clave del bullpen Que fue hermético Bueno La clave del bullpen Somos todos Porque todos somos una familia Cada quien aporta un granito de arena Y eso venimos haciendo desde el principio Y lo vamos a seguir haciendo hasta la final Uno de los debutantes En este Raul Robby José Ya está en el gran final Cuéntanos de esa experiencia Es una experiencia bastante única Una alegría bastante única Como una familia De verdad que Estamos bastante unidos De verdad que Gracias a Dios Le doy por la oportunidad De estar aquí Metido en este equipo ¿A qué le dedicamos Este pase a la final? Bueno Primeramente Gracias a Dios A la familia A todos que colaboramos Para el pase a la final Jesús Martínez ¿Qué no puede decir? Contentísimo Mi segundo año Mi segunda final Gracias a Dios Vamos por el campeonato Otra final Todo el mundo Casi nadie creía en nosotros Que podíamos hacerlo otra vez Vamos para la final Y todos los fanáticos de Magallanes Que confían en nosotros Luis Núñez Ya también en la gran final Luis háblanos Llegas hasta Magallanes Y estás en la final Mira Es muy importante Un momento Un momento grande para todos Yo creo que Llegar a una final No es todos los años Yo creo que De verdad No lo merecíamos Jugamos para eso Tuvimos muchos Altos y bajos En la ronda eliminatoria Tuvimos un gran round Y bueno Gracias a Dios Estamos en la final Vale Luis A celebrar Aquí Hassan Hassan Oye pero esta gente Que locura Tapame ahí Hassan Bueno usted dictando cáteras Como siempre también Desde la Lomita Una final Ahora con Magallanes Bueno ahora Nos faltan cuatro juegos Y vamos allá Vamos allá Que si podemos Vale ¿Cómo ves eso Frente al Caribe? Nada Va a ser una serie pegada Pero tenemos chance Y vamos a ganar los cuatro Si Dios quiere Vaya a celebrar pues Vámonos Vámonos Henry Henry Rodríguez Quien también fue clave Su llegada Uno de los más efectivos Henry ¿Qué nos puedes decir? Mira verdad Bastante contento Gracias a Dios Se logró el primer paso Que era algo que queríamos Que era llegar a la final Una temporada redonda Para ti Henry Llegas a Magallanes Y ya estás en la final Si mira verdad Uno Yo creo que Uno de los sueños míos En cumplir Que era Una franja en Venezuela La agradección Con la gente De los navegantes Mañana Por darme esta oportunidad Y bueno mira Bastante contento Y estoy aquí Dando el 100% Y seguidando el 100% A celebrar pollito Vámonos Mario Elizón El Magallanes Para todo el mundo Va nada Mario Elizón Super Mario Te vamos a ver En los próximos juegos Este Me gustaría Yo me siento bien Este Esperar que me den la oportunidad Yo me siento bien ahorita La rodilla estaba trabajando bien Y funcionando bien Y respondiendo bien A toda la cara Que le he estado dando últimamente Y bueno Cuestión de que me metan a jugar Y saldré listo ¿Cómo ves otra final Frente a Caribe de Anzuategui? Mira Reñida Igual que siempre Caribe ha sido un buen equipo Toda la temporada Han hecho Han hecho el trabajo Y bueno Es cuestión nosotros Hacer el de nosotros Trabajar fuerte En lo que sabemos hacer Y que gane el mejor Vale Mario Celebrar Ahora aquí está Arraje está bañando A todo el mundo Señores Muchachos Usted llegó a bañar a la gente Arraje Tu primera final en Venezuela ¿Qué momento de debutar en la liga? Oye sí Muy contento Muy contento Con la organización De Magallanes Que confiaron en mí Yo puedo hacer mi trabajo Ok Ya está en la final ¿Qué nos puedes decir? Oye Estoy contento por esto Primera vez Primera experiencia Que vive en la final Que vive en una final De profesional Y no tengo palabras Para expresar mi felicidad Baile pues Baile pues ¿Ah? Baile pues Ajá Aquí Carlos Quevedo Carlos tú también Valiente de ese bullpen Pero sí La verdad bastante contento De poder aportar Mira necesito arena Para el equipo Y aquí estamos Pero ahora que quedamos Magallanes para rato Jesús Sánchez Otro que también ha tenido Un año redondo Con el equipo Jesús que nos puedes decir Bueno mira Contentísimo Una experiencia nueva Nunca había tenido La oportunidad de lanzar Un round robin Nunca había tenido La oportunidad de poder jugar Estar con el equipo En una final Y bueno mira Disfrutando todo esto Y esto no se ha acabado ¿Qué dedicamos este pase A la final? Bueno a todas las fanáticas Magallaneras A mi familia Y a todas las personas Que siempre nos apoyan Felicidad Jesús Otro que ha dado Honrones, batazos Récord y récord Personales para él Fran Díaz Fran otra final Frente a Caribe Magallanes por tercera Ocasión consecutiva Lo logra Si, si mira Como te dije Muy unido Yo creo que cuando Un equipo está unido Es muy difícil de ganarle Mucha experiencia Y como tenemos Mucha juventud Y hemos hecho el trabajo Tercera final corrida Yo pienso que Magallanes Es un grande equipo Nunca se rinde Siempre tiene su alta Y baja Y mira aquí estamos otra vez Luchando Tercera final consecutiva ¿A quién en el plano personal Dedica a Fran Díaz Este pase? Más que todo A mi familia Siempre ha tenido Mi apoyo Mi esposa Siempre he tenido El apoyo de ella En la buena y mala Siempre ha estado conmigo Y mira se lo dedico a ellos Mi familia Mi esposa Y a todos mis amigos Que siempre también Me están ayudando A celebrar A celebrar Que venga más honrones La final ¡Ay Dios mío! Vamos Helio Ya en la gran final Debutando esta temporada Y ya con una final Sí me siento muy contenta Como te dije Es una nueva experiencia Para mí Compartir con estos muchachos Que son muy Como una familia A celebrar entonces A celebrar Te has dicho Otro que tenemos por aquí Clave Es Eduard Pinto Eduard Bueno una final Debuta Hiciste de todo Mucha ofensiva Y ya estamos en la final Sí bueno Gracias a Dios Estamos en la final Ya clasificamos Lo importante es Seguir otro paso Vamos a ver A quién más tenemos Por acá Gustavo Molina Háblame del honrón De hoy Frente a las águilas Y ya he inscrito en la final Mira Este bastante emocionante Uno trató de contribuir De manera positiva Para tirar el victor Y bueno O sea tuvo el pase a la final Y el objetivo Es quedar de primero Para avanzar Y tener la ventaja De empezar en casa Vale Gustavo Además te tocó Suplir a Podaca Gran trabajo Como siempre detrás del plato Mira siempre Este es un trabajo en equipo Si no hay esa química en equipo No se pueden obtener Resultado positivo Lamentablemente Su suspensión Me dio la oportunidad A mí de jugar Y bueno Aquí estamos celebrando El pase a la final Felicidades Gustavo Vamos a seguir por acá En medio de la celebración De navegantes Del Magallanes Arquímedes Caminero Arquímedes Llegaste a ayudar al equipo Y ya se consigue el pase a la final No, sí, sí Gracias a Dios Estamos aquí Pasamos la final Y trabajando fuerte Para ganar la final Y no solamente estar en ella Sino ganarla también Vamos a tratar de dar lo mejor Para seguir para adelante Vale, vale Siga celebrando Que aquí están haciendo maldad Y bien amigos Uno de los que fueron claves En la ofensiva magallanera Fue Ronnie Sedeño No solo Luciéndote en la defensiva Como te caracteriza Sino también aportando Con el bate, Ronnie Bueno Alegre de dar esto Bastante oportuno De colaborar con mi parte ofensiva Y bueno Este Como te dije Tenemos un gran equipo Nunca nos vimos por vencidos Y esto es una gran alegría De dar este gran paso De vestir La camiseta De los navegantes Del Magallanes Ahora Y dar este gran paso A la clasificación Que La fanaticada De los navegantes Esperaban Y aquí estamos Ronnie Ya se tiene la experiencia De luchar frente a Caribe En la final ¿Qué ves de distinto En esta oportunidad? Bueno Seguir con la misma intensidad De juego Trata de no hacer Más de la cuenta Y yo digo Que esto es una De las cosas primordiales Que debemos llevar A la final Dedicación a tu tía El cielo, ¿no? Sí De todos los juegos Dedicados a mi tía Desde que se fue Desde que falleció Y Este Siempre le pido a ella Y Y gracias por sus bendiciones Y aquí estamos Adelante Ronnie Gracias Ahora vamos con Ezequiel Carrera Ezequiel Usted abatió Abatió Robo base ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Qué crees tú No sé ¿Qué pasó hoy en el juego? No entiendo ¿No entiendes? Yo tampoco Vamos a ver que nos dice Ezequiel Dime Respóndeme Ezequiel Dime algo Ezequiel Bateaste En los lideratos de ofensivas Dentro del equipo Estás Ha hecho de todo En este round robin Y así de las gracias a Dios Un buen round robin Y Gracias a Dios Tuve un buen round robin Y positivo Pude ayudar al equipo A la defensiva Y a la ofensiva Y eso es lo que se anda buscando Un buen trabajo Y tratar de hacer las cosas Y mantenerse Haciendo el trabajo Ezequiel Una final más Frente a Caribe Charidalgo ¿Qué nos puedes decir De esta ocasión en particular? Mira bueno Este ¿Qué te puedo decir? La emoción que tengo ahora mismo Ya son tres años seguidos Para pasar a la final Como coach Y este Es un orgullo para mí De pasar esta final otra vez Y de seguir trabajando Con los muchachos De verdad Que me orgullece De que Los muchachos trabajan Están enfocados En lo que están haciendo Y bueno mira Este Falta otro paso Falta otro paso Y eso es lo que Hay que enfocarse ahora Y Edgardo ¿Qué nos dice? Llegaste este año Como técnico Y ya estás en la final Edgardo Un logro más Yo creo que Bueno Este Se ve el resultado De lo que ha sucedido Durante todo el año Y Esa es la recompensa Que nosotros queremos Como coach De que los muchachos Disfruten Y sepan Valorar lo que es una final Sepan valorar lo que es El sacrificio Durante Tanto tiempo Y bueno Aquí estamos Nos falta como dice Riz Un paso más Y esperemos que Dar esa satisfacción A los A los fanáticos Del Magallanes En toda parte En toda parte De Venezuela Cuando empezó la temporada Tú me dijiste Es que todavía Me dan ganas De meterme al campo Ahora como lo vives Como técnico Bueno Bueno se ve Al principio Lo sientes Pero ya después Sientes el rol Y sabes que Tienes que ayudar De una forma Diferente Pero Gracias a Dios Mira Como técnico Trata de hacer Lo mejor posible Para que ellos Entiendan lo que tú Quieres Quieres expresarle Y son cosas Por lo menos Hablarle a ellos Trabajar con ellos En cositas Cosas simples Que hacen una diferencia Grande en un juego Felicidades A seguir celebrando Edgardo Muchas gracias Vamos a ver por acá Con dos que están escondidos Ya vengo para acá Ya vengo para acá En esta esquina A la izquierda Vamos Vamos para orden Que el señor Es inmortal Edwin Usted es inmortal Gregorio Machado Gregorio Otra final Gregorio Y tú si puedes hablar De finales en Venezuela Tu mamá Me debe una sopa De gallina Que te van a dar ahora La olla Va a ser así Porque a tu mamá Ya puede con una lata de agua Y tú que no creas Así va a ser Una final más El equipo hizo un buen trabajo Nos propusimos Clasificar primero Ya estamos en la final Ahora vamos a hacer Un trabajo En equipo Tal cual como lo hizo Lo hicimos Cuando Tuvimos la mala racha El público Le cayó encima Al equipo Pero aquí estamos Vamos a la final Ahora queremos El apoyo de ellos Esas lágrimas Son de emoción Porque este es un Este es un viejo bello Sentimental Y el más querido Del dodo magallanero Y bueno Pa'lante Así lo dices tú Ahora tenemos Una nueva adquisición Mira Este debutó ¿Y en qué momento? Oye Sí Tiene De 6'5 Llegó en mantillado Bueno Yo creo que sí Evo y Gurtado Te tocó Agarrar El Coroto El Coroto El Coroto El Coroto El Coroto Que no ha querido Asumir su trabajo De coordinador Desde hace 3 años Así es He peleado todos los días y ahora que lo tengo a mi lado se lo digo todos los días. Así es, así es. Te tocó asumir la labor de Roberto Espinoza y llegas y haces un buen trabajo en estos juegos y ya está Magallanes en la final. Mira, sí, de verdad, Coyo, muy contento. Muy contento de este momento, de poder estar en una final, ¿no? Y bueno, agradecido con Gregorio, agradecido con toda la Junta Directiva por darme esta oportunidad de suplir a Roberto en este momento. Y este, bueno, yo creo que tengo que agradecerle a todos los muchachos, ¿no? Contamos con un buen staff de picheo y, este, bueno, yo creo que ese es parte primordial en lo que nos ha dado la clasificación a la final. ¿Cómo se siente ese corazón al asumir tu primera final en Venezuela como coach de picheo de Magallanes? Contento, contento, feliz, ¿no? Y, este, bueno, me espero, ¿no? Y ya tuve como parte del cuerpo técnico que se da la paralela a los dos anteriores y, bueno, ya, este, deseo, ¿no? Ese deseo de ahora coronarnos como parte principal del cuerpo técnico del equipo grande. Felicidades y que siga el buen momento, ¿eh? Gracias, gracias, muchas gracias. Vamos a hablar con unos que llegaron de Dominicana, otros que están por aquí. Junior Novoa, a usted le tocó picharó ya en el juego bonito. ¿Qué nos puede decir, Junior? Llegaste al equipo y ya el equipo está en la final. Le damos gracias primeramente a Dios de estar aquí y venir a apoyar al equipo y dar 100% para una final más y tratar de conquistar la corona. Junior, ¿alguna diferencia entre la celebración en Venezuela y en Dominicano? No, no, es la misma chercha, es la misma chercha. Es la misma chercha. Vamos a ver qué otro cherchero nos hallamos por ahí. Felicidades, Junior. Gracias, gracias. El MVP en la final pasada, por ahí empiezo. Ramón Hernández, bueno, Ramón, usted hizo de todo también el round robin, ¿no? Ya está Magallanes en la final. Ahora, ¿cómo afrontar ese nuevo reto? Bueno, es otro reto que nosotros hemos vivido dos años corridos. Hay que salir a jugar béisbol sin pensar dónde uno está. Lo que hay que hacer es jugar buen béisbol y cada quien hacer su parte. Hacer su parte y poner su granito de arena y hacer el trabajo que tengamos que hacer en el terreno de juego. Sin querer hacer más de la cuenta, sin querer uno solo ser el héroe porque es imposible. Por eso es que nosotros los últimos dos años no ha habido tan bien porque hemos sabido cómo controlar eso. Hemos jugado como un equipo. Aquí en este equipo Magallanes no es uno solo, aquí somos todos. Hoy o mañana o pasado puede ganar un pelotero diferente y confiamos en todos nosotros. O sea, aquí no hay un Ramón Hernández, no hay un Andy Chávez, no hay un Mario Lizón. Aquí todos confiamos que cualquiera puede ganar al juego. Ronnie Cedeño, Luis Núñez, hoy Gustavo Molina. Tiempo sin jugar y mira cómo le fue. O sea, aquí en este equipo somos muy unidos. Todos somos muy importantes. Y ahora lo que hay que hacer es seguir jugando. Tratar de, y podemos pues tratar de calificar de primero para empezar en casa. Y después de la final es el mismo béisbol, es otro juego, sino que es con diferentes características. Ya es que en ganas se lleva un trofeo. El que pierde no se lo lleva, pero es el mismo béisbol, el mismo juego y nosotros lo sabemos jugar. A celebrar entonces Ramón. Gracias. Vale, palabra de Ramón Hernández. Vamos a seguir por acá con parte de los protagonistas. Vamos por acá. Permisito, permisito. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno que está con la chercha. Mira, Máximo Nelson, deja la chercha, chico. ¿Qué nos puedes decir, Máximo? Llegaste a Magallanes con vuelo incluido y ya está Magallanes en la final. Estoy contento, que ayude al equipo y somos campeón ahora. Vamos para la final ahora, mete mano. ¿Mete mano en esa final? Claro que sí. Más nada, por aquí vamos a buscar a otro. A Donis García, a Cere, venga para acá. ¿Qué nos puede decir a Donis? ¿Usted se cansó de repartir patazos en la ronda regular? Y también a Raúl Robbio ha puesto su granito. No, no, nada, contento. Estamos muy orgullosos, principalmente del colectivo, los muchachos. Ya cumplimos lo que nosotros queríamos, lo que ya no era la final. Y entonces lo que nos queda es, ahora nosotros, lo que nos queda es entonces, mantenernos, defender, defender el título de nosotros, me entiendes, que es lo importante. ¿La clave de este Magallanes cuál es? La unión. La unión, es un equipo muy unido. Nos ayudamos en todo, en todo, en todo. Bueno, señores, ¿cómo ven? Una gran familia celebrando Magallanes una vez más. Un pase a la final. Otra final de Magallanes. Dígame sobre eso. Esa, me gusta mucho, es muy, en mi corazón es muy especial, pero estoy muy orgulloso con los peloteros y mis bateadores porque no importa la cuenta en la pisada, nunca renunciar. Siempre pelea, pelea, pelea y confianza en mi información y trabajo duro y eso es yo muy proud. Mucho bateo en el round robin para Magallanes en este 2015. Sí, eso no es diferente en la temporada, el mismo plan, pero la concentración es mucho mejor y los bateadores siempre pelea y eso porque estoy muy, como dice, orgulloso, por así, por mis bateadores. Felicidades, Jack. Gracias. Vale, algo imperdonable es que este señor ayer cuando nos veníamos para Maracabo cumplió año, así que, qué manera de celebrar, aquí te el regalito. El pase a la final, Omar Malavé, cuéntame. Así es, bueno, contento, un cumpleaños más, agradecido por lo que me estás diciendo ahora, pero el mejor regalo es este, de llegar aquí a Maracabo, estar en una tercera final, mi persona, tengo mucha gente que agradecer, mi nieto querido que está en el cielo, que por él estoy aquí, y la y te tengo en mi corazón. Y estar aquí, tres finales corridas, con un equipo como es el Magallanes, un equipo que cuando comenzamos no teníamos ese equipo que demostramos tener los últimos años, pero poco a poco fuimos ganando los juegos importantes y nos mantuvimos a la mira de la clasificación. Clasificamos, hoy estamos dando ese paso grande a buscar ese tercer campeonato y para mí, más que un orgullo estar aquí vistiendo esta camiseta, ¿verdad? Porque yo sé que estos peloteros dieron el todo para el todo, no todos, ellos nada más, todos, ustedes que están aquí con nosotros, la directiva, nuestro manager, los coach, los choferes que nos traen todos los días, la gente de los aviones que nos llevan, para ellos todos y para los fanáticos que estuvieron, verdad, detrás de nosotros durante toda la temporada. Magallanes TV ¡Gracias!